Música Ay, esto sí me da capricho, esto sí me da dolor Música Esto sí me da capricho, esto sí me da dolor Ya llegó el ritmo bonito, lo llaman el pechicho Lo llaman el pechicho, ya llegó el ritmo bonito Música 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 Hay que pegar el pechichón que es el que la gente quiere Que traigan el pechichón que es el que la gente quiere Para los barrancones, para las mujeres y para los barrancones ¡Verdad Machón! ¡Verdad! 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 ¡Martín Elías!